Yo creo que en los hipertextos caben mucho mejor los palimicestos de memoria de estos pueblos. Y yo creo que van a poder narrarse de una manera mucho más densa, mucho más fuerte, mucho más exigidora de ser tenidas en cuenta, si realmente nuestros países posibilitan que los palimicestos de nuestras culturas se incorporen a los hipertextos digitales, que mezclan, como mezclaban los palimicestos, mezclan todo, presente, con pasados y con futuros, que mezclan el lado izquierdo, razonador y argumentador, mentira, con el derecho imaginativo, inventivo, creador, se acabó la separación de los dos hemisferios. Entonces, nuestras culturas populares nunca tuvieron dos hemisferios. O si los tuvieron, los tuvieron como vasos comunicantes todo el tiempo. Yo creo que de alguna manera las nuevas tecnologías son una mediación estratégica, no sólo contra la propiedad, no sólo contra el Estado monoteísta, sino contra todas las formas de exclusión que todavía tenemos en este planeta.